De su lado, la Fiscalía del Distrito Nacional y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa interrogaron al encargado del Departamento de Abastecimiento y Suministro del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia por presuntas irregularidades en una licitación en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus. El ingeniero Eduardo Suero fue entrevistado ayer miércoles e indicó la Procuraduría de la República. Otros funcionarios del INAIP ya fueron interrogados que trataron de sobornar para participar en una licitación para la compra de alimentos por el coronavirus. El Ministerio Público informó que recaba datos para la denuncia de irregularidades en la licitación del INAIP, por lo que en los próximos días estarán concluyendo con los miembros faltantes de la Comisión de Licitación y colaboradores de la institución en la investigación en curso. De su lado, la Iglesia Católica envió este jueves al pueblo dominicano una bendición desde un helicóptero a cargo de dos sacerdotes por causa del coronavirus, mientras el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, aseguró que el país vive momentos difíciles. Previo a los sacerdotes abordar la aeronave, se celebró una ceremonia en la sede de la Armada de la República Dominicana y después el obispo Castrense caminó en procesión junto a Capellanes en el Santísimo Sacramento desde el atrio de la iglesia hasta el helicóptero. Y lo que vamos a hacer ahora, lleno de fe, confianza y esperanza, vamos a pedir la bendición de Dios. Pedimos que Dios bendiga a nuestro país. Pedimos que Dios bendiga a nuestro país. Concluido este acto, se produjo el despliegue del helicóptero con un recorrido por los litorales sur-oeste-este de la ciudad de Santo Domingo. Bueno, y es momento de salir de nuestras fronteras y conocer cómo anda el mundo de la mano de Anabel de la Rosa y las internacionales. En un laboratorio del norte de Pekín, poseen quizás el esperado antídoto contra el nuevo coronavirus. Técnicos del laboratorio Sinovac Biotech controlan la calidad de la vacuna experimental a base de patógenos inertes, producida ya en miles de ejemplares y ya tiene incluso nombre, Coronavac. Decenas de cuerpos fueron descubiertos en dos camiones sin refrigerar en el distrito de Brooklyn, en Nueva York, luego de que vecinos denunciaran malos olores. Las autoridades han iniciado una investigación oficial por manejo inadecuado de restos humanos. El riesgo de una segunda oleada de contagios es el principal temor de países europeos como Italia, que planifica la desescalada. El gobierno italiano se ha preparado. Ya tienen ventiladores almacenados para distribuir en función del rebrote del virus. Y más de la mitad de los 3.300 millones de trabajadores del mundo corren el riesgo de perder sus medios de vida durante este segundo trimestre debido a la pandemia viral, advirtió la Organización Internacional del Trabajo. El director general de la OIT, Guy Ryder, presentó un nuevo estudio sobre las consecuencias económicas del confinamiento debido a la pandemia del coronavirus y dijo que se espera un enorme impacto en materia de pobreza. En las internacionales, Anabel de la Rosa.